ove lo que comentan yo soy pipe cocio nuevamente les doy la bienvenida a la cociopedia y a un nuevo capítulo de dragon ball xenovers 2 para los que no lo recuerdan en el capítulo anterior estuvimos haciendo ya unas batallas en la historia de cel y el torneo pero en estos momentos como pueden ver me encuentro en el pedestal del dragón porque ya he reunido las siete esperas y la verdad no sé cómo será el hecho de que podamos convocar y pedirle un dragón un deseo haciendo así que voy a iniciar el vídeo con esto pedestal del dragón puedes pedir deseos en el pedestal de las esferas del dragón al recolectar las siete esferas nunca sabes dónde podrían estar busca todas las que pueda a ver puedo tener un objeto raro un ataque maestro un super ataque crecer más o comer hasta saciarme jajaja que caja cuando veas la gran patria que nuevamente podrás pedir uno de los siguientes deseos tiene siete quieres invocar a cien ron por supuesto yo en el primer juego nunca pude hacer esto de las siete esferas yo en el primer juego nunca pude hacer esto de las siete esferas hoy hay muchas cosas a ver quiero dinero un objeto rato es que estar más estar elegante ser más fuerte quiero crecer un nuevo ataque definitivo una nueva habilidad especial más personajes jugables otra oportunidad en la vida quiero ser súper atractivo quiero medallas más trajes otro ataque definitivo otro super ataque crecer más comer pero hasta deshaciarme quiero un nuevo ataque definitivo la verdad solo tengo que satisfacer esa petición si eso es fácil de conceder wow salta en el tiempo bomba molotov que será esto bueno la verdad no fue algo así como wow super emocionante no mentira si si fue emocionante pero si quiero ver qué vuelo que nos dieron a ver se vale donde estará es a ver deja de moverte y lanzó un ataque imparable tiene un rango muy corto ten cuidado 500 voy a cambiar el tifón de odoria por esa habilidad a ver cómo me va y ahora voy a hacer un corte mientras llegó al nido del tiempo para empezar con la misiones primarias así que dame un momento hago el corte bueno ya acaba de llegar al nido del tiempo y ya voy a hablar con trunks para que sigamos haciendo las patrullas del tiempo a ver ah bueno ya estamos finalizando la batalla contra cel que rayos es eso metal cooler que carajos ha revivido un nivel de poder de 10 mil millones de reta 30 metal cooler wow ah bueno pero tampoco es tan difíciles o será por lo que yo ya estoy a ver yo creo que va a derrotar primero a cel a ver vamos a derrotar primero a cel no 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 me vas a vencer super vegetal 2 para que terminemos a ver que quiero ensayar no me deje ensayar la nueva habilidad uy pero por qué me quitaron todo el ki en qué momento perdí todo el ki no sé en qué momento perdí el ki pero vamos a derrotar primero a cel perfeccionado uy 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 muere son ah bueno no prensa toma toma holy como a ver a ver que no es tampoco tan difícil esto es metal cooler o bueno que me imagino que es también por lo que tenemos A ver, me metí Y vuelvo, ahí salgo como al espacio temporal Donde está él, sí señor Oh, pero vuelve y me... A ver, convirtámoslo en Super Vegeta 2 Ay, pero ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me está...? Dando el ki A ver, a ver Tomen, tomen, tomen La ventaja es que con un combo Vamos, toma Con los combos sencillos ¿Qué hago? Pero eso Eso era lo que necesitaba ¡Vamos! 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 ¡Tomen, tomen, tomen! La verdad, la verdad, yo creo que eso ha sido ¡Ah! Tuvo que llegar Trunks a ayudarme Y otra vez me quitan el Super Vegeta 2 ¡A ver, puller que no me vas a derrotar ¡A ver, puller, que no me vas a derrotar! Ah si, a ver que tengo esto A ver, muy bien Tome, bien Vamos, vamos La verdad como son tantos es maluco Porque le empieza uno a golpear cualquier otro Vamos, bien Toma, toma, toma Bien Demonios A pesar de que me empiezan a conectar una buena cantidad de golpes y combos A ver, que nos faltan solo dos Pero no se me huelen A ver, a ver, a ver Toma, toma Que carajos Lo destruyen No, no, no No, no No, no No, no 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 sigamos padre e hijo el último kamehameha derrota a célula está bien vamos a derrotar a célula o cel como lo conozcan pues en sus respectivos países demonios toma 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 ahí se me voló ayy vamos bien toma hercia ahora sí ayy bien toma esto ayy no 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 ayy me salve vamos pum 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 carga el máxima me la conecto ay que bien wow ah pero no quita tanto yo pensé que es la habilidad que esa habilidad que habíamos cogido quitaba más a ver chay vamos vamos a ver si lo matamos con el super ataque a peor de que no se supone que nos dieron ay toma esto no 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 en gozeta en las misiones ultimo Kamehameha entre Goku y Gohan para derrotar a Cell es que en serio que una de las cosas que mas me ha gustado del videojuego son los increíbles gráficos que tiene bien, terminamos la saga de Cell si, increíble precio esto, ya me voy y volvemos por supuesto que volví yo tampoco me lo esperaba y mucho menos le meta el culo es verdad que pecado como lo es que lo todavia todo planeado que caja pues si eso es lo que importa que todo haya salido bien yale 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 no pues con ustedes dos no jajaja yale 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 bueno yale 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 se puede acceder a estas misiones especiales que admiten hasta 6 participantes desde las que tal en el tiempo que aparecen en el tiempo que aparecen en la que aparecen en su ciudad conton estas misiones son más difíciles que las normales misiones expertas tutorial 1 derrotada Napao Saru bueno pues vamos a mirar que tal son estas misiones expertas misiones expertas tutorial 1 derrota anapa osario y se ve como temible en las misiones expertas los jefes usarán ataques que no verás en las misiones comunes comenzamos por explicar los lavados cerebrales qué carajos a ver cuando te ataquen con un lavado cerebral te transportarán a un lagar llamado mundo del control mental en el mundo del control mental te enfrentarás a una versión falsa de ti mismo al derrotarte a ti mismo retomarás el control y regresarás al mundo real ah si pues mira toma bien derrotaste al impostor y volviste al mundo real ahora rescatemos a un compañero que haya sufrido un lavado cerebral ok si un compañero está a punto de sufrir un lavado cerebral puedes volverlo así con un ataque rápido bien bien hechos esta vez tuviste éxito pero no siempre podrán impedir que laven el cerebro a un camarada ahora volveremos que le sucede a alguien cuando le lavan el cerebro bueno no lo evitamos a ver los camaradas se convierten en enemigos cuando les lavan el cerebro y razonar con ellos en un y la única opción es hacerlo volver a la normalidad a la fuerza a ver a ver toma a ver oscura hay toma demonios Si, 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 estaba muy contento Dándome A ver Toma Bien, derrotado Leina Grandioso, derrotaste al camarada del cerebro lavado Y lo volviste a la normalidad Recuerda que si te lavan el cerebro También te convertirás en enemigo Y posiblemente tus aliados deban atacarte Eso es todo sobre el lado de celebrar Ahora seguimos con las ráfagas de Kijigantes ¡Ay carajos! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Pero qué? El enemigo lanzó una ráfaga descomunal de Ki Estás en un gran problema Cuando una ráfaga de Ki gigante golpea el suelo Genera una onda de choque que provoca mucho daño Puede parecer una locura Pero intenta embestirla Si es una locura Puedes detener una ráfaga de Ki gigante golpeándola con tu propio cuerpo A ver, tu Ki aumentará gradualmente mientras detienes una ráfaga de Ki Pero tu resistencia se irá agotando lentamente Si se agota tu resistencia la ráfaga de Ki te arrollará Además puedes presionar X, Y mientras detienes una ráfaga de Ki para atacar directamente Si presionas A mientras aún tienes resistencia Terá algo de tiempo para recuperarte La mejor manera de detener una ráfaga de Ki gigante es otra ráfaga de Ki Cuando alguien está resistiendo una ráfaga de Ki Ayúdalo lanzando tu propia ráfaga Si tienes poco Ki Lánzate tú a contenerla para dar tiempo a que tus alaidos recuperen Ki La ráfaga de Ki gigante tiene sus límites Y con poco más de lo explicado podrás contrarrestarla Ahora intenta contrarrestarla Wow, creo que fue gracias a Kronir Como lo estaban deteniendo los otros manes Excelente, he aprendido a defenderte de la voz cerebral y de las ráfagas Ki gigante Nada mal para un día de entrenamiento Fin definitivo Wow, esas misiones expertos van a hacer una cosa loca Contribución, valor, comparte, knockouts Soporte, vea Me gusta esa imagen que tienen de fondo Wow Y de una parenquice Ay, esperen A ver Ay, ve, ya tengo nuevos instructores Y ya me aparecen los puntos como rosados De estas grietas temporales adicionales Bueno muchachos, la verdad voy a dejar el capítulo hasta aquí Para no hacerlo muy extenso Vimos cosas muy distintas en el episodio de hoy Vimos como pude convocar a Shenlong Ya sé que la habilidad desafortunadamente no fue una gran habilidad que quitara demasiado Y sobre todo porque es una habilidad de golpes, de puño Así que vamos a ver si la próxima vez que consigue las esferas de nuevo Consigo mejores habilidades Ya terminamos también lo que es la saga de Shen Y ahora vamos a empezar como que con algo de las misiones principales Con estas misiones expertas Y adicionalmente veo que tengo unos eventos de misión Adicionalmente tengo grietas de evento de tiempo Como lo es en la casa del gran patriarca Y nuevos instructores para aprender nuevas técnicas De todas más muchachos Espero les esté agradando el videojuego Recuerden, regálenme un like Compartan el video en sus redes sociales Que me ayuda demasiado cuando lo hacen Y no olviden suscribirse y pinchar en la campana Para que les lleguen las notificaciones De todos los videos nuevos que agregó al canal No siendo más Cuídense mucho Nos vemos en estos días o la próxima semana Y las mejores se cuidan